Y una pregunta, la casa, la casa antiguamente, la gente cuando salía de casa normalmente pues no cerraba, arrimaba la puerta. ¿Cómo se decía eso? Cuando echaban la llave decían cerrar, ¿cómo era? Apechar. Apechar era cuando echaban la llave, ¿no? Eso no se hacía mucho, me imagino. Estábamos en la escuela, me acuerdo, y había un amigo, le dice la maestra, vete y dile a don José, que se llamaba a doña Anesia, que le dejamos la llave puesta en la puerta. Y fue este, y le dice, doña Anesia, que le ha dicho don José, que le deja la llave puesta en el apechaero. Y la que le preparó, allí lo resuelto la tarda. ¿Esa palabra era la cejadora? Sí, claro, estábamos en la escuela y aquella palabra ya no era más sonante y no se utilizaba. O sea, los maestros, o sea, las palabras que no entraban... Daban caña, entonces daban caña todavía, ¿eh? Bueno, os explico un poco porque se han perdido las palabras. Daban caña, te ganabas unas leches y encima te quedabas allí dos horas. Oye, y Jacinta, usted seguro que sabe mejor esto. Antiguamente, cuando se rasgaba una camisa, un pantalón, ¿cómo hacían? ¿Lo tiraban o...? No, 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 no. ¿Cómo se iba a tirar? Se sucían, se sucían y se remendaban los pantalones y... ¿Con qué? Con milno o con las telas, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando los pantalones de los hombres se... Bueno, la ropa de las mujeres igual. Se le ponían, como se decía, un remiendo. Y se tapaba la ojera. Ahora los llevan ropa, pero entonces... Y hay que pagarlos bien, ¿eh? Los ropa son más caros que... Pero no reminar. Sí, sí. Muy bien. Ya falta un poquito, ¿eh? Para comer, para comer... Eso también ha cambiado bastante. Imagino. Antes se ponía la mesa. ¿Y qué se ponía en la mesa para comer? La fuente. La fuente. Y allí comía todo. Y todo con un tenedor, me imagino, ¿no? Con una cuchara. Sí, con una cuchara. Y todo con la misma fuente. Sí, sí, sí. Y se cocinaba... ¿Cómo se llamaba el bote? El bote. El bote. El bote que se ponía en el bote. ¿Y para servir la comida en el bote? No, porque no se servía. No, porque no se... Se basculaba el bote a la fuente. Y ya está. ¿Y beber? ¿Cómo era? Porque bebían... ¿La jarra? Una jarra. Pues la jarra se bebía todo el mundo. Amorro todo el mundo. Sí, sí, amorro, amorro. Sí, sí, sí. Eso, aunque fueran contados, pero sí había. ¿Y sal y azúcar? ¿Se traía de Portugal? La sal, como te dije antes, en principio sí que venía sal de Portugal. ¿Y azúcar? El azúcar, yo creo que se empezó a traer el azúcar moreno, que no se conocía. El azúcar de caña. Claro, claro. Que había gente que venía de fuera y la conocía y sí... ¿La traían en las tiendas? Sí, sí. Sí, porque aquí siempre hubo tiendas. La traían en sacos. Se cogía, se compraba peso. Igual que la legumbres... Sí, se traía kilos o kilos o lo que fuera, se traían en sacos de 50 kilos. Sí, sí, sí. Me acuerdo cuando Pascual ahí... Sí, 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 sí. Y el arroz también se compraba... Todo, todo en saco venía. Todo venía en sacos. Las familias tenían otro tamaño también. Claro, sí, sí. Aquí las familias eran de cinco o seis, la media. Muy bien. Y ahora, prácticamente, el nombre de unas partes del cuerpo. ¿Cómo se llama? El ojo, ¿no? El puntito por el que vemos. ¿Tiene algún nombre aquí? Niña. La niña. Cuando una persona no ve, es... Cierra. Cuando no ve, es un ojo nada más. Tuerto. Tuerto. En cuanto es un ojo desviado para nada y otro para otro, ¿cómo se dice? Estrabismo. Sí, pero bueno. Pero... ¿Cómo era mi ojo? ¿Cómo era o mirojo? Es que no me acuerdo del nombre, pero ahora... Estrabismo es el nombre, digamos, científico del problema, ¿no? Sí, era... ¿Cómo era? ¿Cómo lo llamaba? Mirojo. Mirojo, pues. Mirojo. O virojo. Mirojo o virojo. Una de las dos. Y la... ¿Se han fijado? Yo escribo con esta mano, con la izquierda. ¿Cómo serían las personas que escriben con la izquierda ahora? Zurdo o hacho. O choto. ¿Chote, no? Zurdo. Y chote. Choto. 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 Muy bien. Y esta vez, a veces, ¿cómo son los nombres de los dedos? Sí. ¿Hay una manera tradicional aquí? No. No, no, no. En principio no me acuerdo. Y otra, cuando una mujer estaba esperando un bebé, ¿estaba qué? Estaba embarazada. Embarazada, premiada... Se decía embarazada. Embarazada. Yo siempre... Embarazada. 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 Encinta. María... Yo que sé... Había al mismo... María decía que le había picado la víbora marcha. Ah... Una mujer del pueblo... Decía, esa la ha picado la víbora marcha todo fuera. Sí, ya es bueno lo que de verdad lo que es... Sí, me acuerdo mucho de que ha pasado por ahí, el hijo hace un momento. como se decía aquí cuando los jóvenes cuando alguien le gustaba otra persona pero como se decía eso por dejar antes de ser novios digamos que andaba detrás del otro y cuando alguien salía con otra persona eran novios había algún ritual tenía que pedir el permiso a los padres cuando venía un chaval forastero que quería por dejar a una que era de aquí del pueblo pues se darían los mozos del pueblo y le cobraban tenían que pagar solo se hacían con los de fuera si solo con los de fuera cuando venían los forasteros cuando veníamos para una zagada de aquí tampoco es hace muchos años que quiere decirse que esto hasta el año 2000 como había seguido sí sí eso ha sido algunos ya por tradición y por esto pues bueno tú tienes que pagar vino y demás y bueno pues algo caía siempre pero si eso antes era otro tipo ya no era el cántaro de vino porque tenía que pagar un cántaro medio cántaro de vino era diferente y el escabeche que era la fuente de alimentación de esta zona lo más barato que había eran el escabeche y el bacalao entonces bueno pues eso el vino el escabeche sobre todo vino y escabeche bueno estamos acabando quería saber por último el nombre que se daba a las partes del día desde que amanece hasta que se va al sol y qué comida se hacía cómo se llamaba la comida por ejemplo empieza el día cómo se llama esa parte y qué se comía cómo se llamaba la comida de ese momento yo creo que aquí era a clarear a clarear el día y había una comida en ese momento el almuerzo aquí era el almuerzo la sopa de ajo las patatas meneas exacto aquí es mucho eso es lo que había sopa de ajo para comer y para cenar o las patatas meneas para comer y patatas meneas para cenar y dieron mucha hambre las sopas de ajo y las patatas en esta zona después de clarear que venía la comida media mañana y ahí era la comida si sonaba la campana a las 12 de la mañana y a comer después del mediodía media tarde se hacía buena comida bueno si había y siempre sobre todo sobre todos los niños o una ensalada de adeas yo me acuerdo mucho de los solanos la ensalada de adeas sacaban un vaso con aceite vinagre y sal en una taza que en una taza o esto íbamos mojando las acederas o adeas allí íbamos comiendo era la penienda o tocino con azúcar manteca en su momento si había pero yo me acuerdo mucho de la ensalada bueno es que en las ensaladas se hacían mucho así de adeas o grillos grillo es la mujer bueno aquí se llama grillo y cuando es grande ajeljera es que no se los nombres ahora mismo salía mucho como había muchísimas niñas salía mucho es como una escarola pequeñita sí 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 y aquello se iba a coger se llamaba grillo y cuando era ya grande se llamaba ajeljera o ajeljera y aquello se comía pues toda la primavera hasta el verano pues había mucho las viñas donde se sembraban los barbanzos y todo el mundo salía a buscarlo porque quitaba mucha hambre sí 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 había pocas lechugas y mucha gente mucho grillo y el regazo también en su época en el invierno y otoño también se comía muchísimo bueno y luego al final del día se llamaba la última comida y cuando se iba al sol era la puesta del sol la puesta de sol anochecer la noche